Bueno, ¿cómo están? Yo soy Nicolás Méndez, como me presentó anteriormente el profesor Rigali, formo parte también de este cuerpo docente de este curso que se analiza sobre bases bioquímicas del sistema endóquio. Mi parte, o lo que yo tengo pensado darles, es más que nada la adaptación a la falta de oxígeno y la adaptación a la deshidratación o a la falta de ingesta de agua, por ejemplo. Bueno, yo también, no sé si lo dije, bueno, soy también ayudante de la cátedra del micro y desempeño también en otras funciones docentes en la misma cátedra. Bueno, empezando un poco, hablar un poco de las integraciones o hablar un poco de repaso, capaz que lo dieron si ya han cursado trabajo y tiempo libre, generalmente algunos de estos temas ya no han visto, pero más que nada quería traer esto a consideración para entender un poco mejor sobre cómo podemos adaptarnos a la falta de oxígeno y tenemos que tener algunas cuestiones bases. Más que nada lo que le vengo a representar, con esto que parece una forma de un vaso, quiere hacer la referencia a un recipiente. Y cada de estas pelotitas o esferas naranjas viene representando lo que son como partículas o moléculas, por así decirlo, de un gas. Estas moléculas o partículas están en constante movimiento y choque entre las mismas. A esto, cuando se chocan contra la pared del recipiente que lo contienen, por así decirlo, se considera o genera una fuerza, por así decirlo, que la consideramos como la que es la presión. Ahora, cuando tenemos un solo gas en un recipiente, este choque y movimiento de las partículas contra el recipiente del mismo, vamos a considerar que es la presión total del gas, porque claro, tenemos un solo gas que ejerce la presión. Ahora, ¿qué pasa si tenemos varios gases en un mismo recipiente? La presión que ejerca cada gas se va a sumar a una sumatoria de todos los gases que tenemos y todos los gases en conjunto van a dar una presión. Esa presión que dan todos los gases va a considerarse la presión total. Y cada presión en particular que brinde cada gas se va a conocer con la presión parcial de este gas. Por lo tanto, si vemos por ejemplo en este frasco o este recipiente, para hacerlo un poco más sencillo, digamos que el gas naranja va a tener una presión parcial y se va a sumar con la presión parcial del gas verde y el gas azul. Y cada gas en conjunto se va a decir que es la presión total del mismo. Esto va a ir representado generalmente en lo que son milímetros de mercurio. Ahora, si nosotros tomamos en consideración al aire que nosotros respiramos, se encuentra en un gran recipiente conocido como la atmósfera. Y en la atmósfera tenemos una gran diversidad de gases. Tenemos el oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno y otros gases raros como el argón o el seno. Y cada uno va a estar distribuido en una diferente proporción. Por ejemplo, el oxígeno, ahí lo puse en números exactos, pero generalmente se dice que el oxígeno es un 21% y el nitrógeno se lo redondea alrededor del 79%. Y el dióxido de carbono a veces se lo omite por ser tan poco. Ahora, si nosotros queremos conocer cuánto es la presión parcial que ejerce ese gas en ese recipiente, deberíamos hacer la presión total multiplicado por la proporción que se encuentra ese gas distribuido. ¿A qué quiero referirme? Si la presión atmosférica generalmente es de 760 milímetros de mercurio, quisiera saber, por ejemplo, cuánta presión parcial de oxígeno tiene la atmósfera. Entonces debería ser 760 milímetros de mercurio, que es la presión total de la atmósfera, por 21%, que es la proporción que se encuentra el oxígeno en la atmósfera. Y me va a dar la presión parcial del oxígeno, que generalmente es de 660 milímetros de mercurio. Ahora más adelante lo vamos a ver un poquito mejor. Entonces, bien, unos conceptos básicos sobre las presiones parciales, y qué pasa cuando se expone una presión parcial de un mismo gas con respecto a otra zona que tenga, por ejemplo, una diferencia de la misma. Las presiones parciales generalmente dependen mucho de la concentración del gas en cuestión. ¿Qué quiero decir? Mientras más concentración del gas tengamos, más presión parcial vamos a tener. Y tiene un poco de lógica pensarlo, porque si nosotros tenemos más concentración de un gas, vamos a tener más moléculas que se puedan estar en más movimiento y más choque entre las mismas y con la pared del recipiente. Entonces, y otra cuestión, además de las presiones parciales, es que si nosotros tenemos una zona con mayor presión parcial y otra con menos presión parcial, la que tenga más presión parcial va a querer ir o se va a dirigir hacia la zona de menos presión parcial. Como estoy graficando en la siguiente imagen. Bueno, pensé que era tan largo, pero no bueno. Esto se va a dar hasta que las presiones parciales de ambas zonas se equiparen. Ahora bien, hablamos mucho de los conceptos generales sobre los gases, pero ahora qué pasa cuando lo extrapolamos o nos dirigimos a lo que pasa si es nuestro aparato respiratorio. Bien, esto es un cuadro muy esquemático de lo que es el aparato respiratorio, donde podríamos ver, en referencia en tubos o esquemas, lo que es la tráquea y las vías respiratorias superiores, lo que es esa gran esfera, como decir, que son los pulmones, después lo que es el aparato circulatorio en referencia con el mismo. La parte roja sería las arterias, la parte azul sería la venosa. Y lo que se encuentra en el centro, que a ver si lo puedo, siempre trato de poner un puntero para que se vea mejor, esta parte sería lo que viene siendo la parte de los tejidos o la parte interticial, y aquí esta esfera que está en el medio vendría siendo en las células. En cada uno de estos compartimentos o sectores, vamos a tener diferentes presiones parciales en este caso en cuestión, que vamos a hablar del oxígeno. El oxígeno atmosférico, como lo había hablado anteriormente, lo vamos a calcular con esta cuenta, generalmente, que se puede calcular para cualquier gas que queramos sacar en cuestión, hacemos la presión total del corpandimiento que queramos sacar, en este caso la atmósfera, por la proporción, que en este caso es 21%, porque queremos averiguar del oxígeno, que nos va a dar 160 milímetros de mercurio. El aire que respiramos está a esta presión parcial de oxígeno. Ahora, cuando nosotros respiramos este oxígeno, se va a dirigir hacia nuestras vías aéreas inferiores. Mientras tanto, cuando este oxígeno va ingresando en nuestras vías aéreas inferiores, se va a mezclar con el oxígeno que previamente, o los gases que previamente, ya han realizado lo que es la hematosis, y ya han realizado el intercambio gaseoso. Por lo tanto, se va a intercambiar ese oxígeno con 160 milímetros de mercurio, con un gas que tenga una menor presión parcial de oxígeno. Y va a quedar, entre los dos van a formar como un gas, por así decirlo, de una presión parcial de 100 milímetros de mercurio. Algunos libros lo ponen más, algunos libros lo ponen menos. Y esto se va a dar, porque claro, porque el gas que también nosotros estamos inspirando, rápidamente va a difundir hacia lo que es el territorio capilar de los alveolos. Y esto va a ser, va a pasar, a ver, para ordenarlos un poco más. En la parte capilar del territorio venoso, que está aquí, como dice, 40 milímetros de mercurio, cuando pasa por el alveolo y se encuentra con esta cantidad de 100 milímetros de mercurio de oxígeno, va a empezar a difundir hacia los capilares. Hasta tanto que se equiparan las presiones. ¿Cuánto va a quedar? Y va a quedar 100 milímetros de mercurio en lo que es el territorio arterial. De los capilares. Y luego estos se van a dirigir a toda la circulación. Pasando por los tejidos. Y los tejidos, fíjense, que tienen la misma presión parcial que el territorio venoso. ¿Por qué? Porque cuando van pasando las arterias, los capilares, sobre los tejidos, por así decirlo, van a difundir hasta que quede 40 milímetros de mercurio de oxígeno. Y entonces esa va a ser la presión parcial de las venas. Luego, en este interticio, va a seguir difundidos a las células el oxígeno. Porque las células, fíjense, que tienen menor presión parcial que lo que hay en el tejido interticial. Entonces esa diferencia hace que el oxígeno pase a ser las células. Y luego, este oxígeno va a ser consumido por las mismas, lo que van a ver los procesos como la cadena respiratoria. Ahora bien, el oxígeno, ¿cómo se transporta en lo que es nuestra sangre? Se transporta de dos maneras. Unido a lo que es la hemoglobina y unido, o unido no, perdón, de manera libre. Generalmente, donde más se transporta el oxígeno es unido a la hemoglobina, que es alrededor del 97%, y 3% se hace de manera libre. El oxígeno que puede difundir desde la sangre hacia el tejido interticial siempre va a ser el que se encuentre de forma libre. Porque el que está unido a la hemoglobina, justamente está unido a esta misma y no va a poder difundir. Entonces, si el oxígeno quiere difundir, primero va a tener que desligarse de la hemoglobina, y luego va a poder difundir hacia los tejidos. La hemoglobina está compuesta por cuatro subunidades proteicas, que son dos subunidades alfa y dos subunidades beta. Algunas de estas pueden cambiar en los estadios fetales, porque son diferentes hemoglobinas, pero no quiero entrar tanto en detalle, porque lo que tratamos de hacer es que sea algo más integrativo. Bien, y cada una de estas subunidades contiene en su interior lo que es el grupo hemo. Este grupo hemo está conformado por un anillo tetapirrólico, que lo importante es que en su centro tiene un átomo de hierro que se encuentra en estado ferroso. Al encontrarse en estado ferroso, le va a permitir que pueda unirse al oxígeno de manera reversible. ¿Qué quiere decir? Que puede unirse al oxígeno y puede también desligarse de este mismo. Si fuera una unión irreversible, una vez que se una con el oxígeno ya nunca más podría soltarse. Y justamente como le vengo diciendo anteriormente, si el oxígeno nosotros lo queremos utilizar, porque sea que se difunde los tejidos y entra a las células y se puede utilizar en las cadenas respiratorias, primero va a tener que desligarse la hemoglobina. Y si está unido irreversiblemente al grupo hemo, no lo vamos a poder utilizar. Bien. La hemoglobina cuenta con un fenómeno, un efecto que lo pudieron haber llegado a escuchar, como lo que se llama efecto fenómeno cooperativo. En donde cuando una de estas subunidades se une al oxígeno, las demás subunidades aumentan su afinidad por el oxígeno y tienden a unirse a estos con mayor avidez. Como pueden ver en esta gráfica, que se relaciona el porcentaje de saturación de la hemoglobina, es decir, con cuánto oxígeno está saturada la hemoglobina, y en relación a qué presión parcial se encuentra la hemoglobina. Entonces, generalmente en la gráfica se pone a 40 milímetros de mercurio, generalmente en los sectores que están cercanos a los tejidos, como vimos anteriormente, y a 100 milímetros de mercurio, territorio cercano a los territorios de los capilares alveolares, que hemos visto que alrededor son de 100 milímetros de mercurio. Entonces, van a ver que la curva de saturación de la hemoglobina, como se considera, no dispone de una forma lineal, sino que dispone más o menos de una forma de S itálica. La S itálica es una S que se le considera que está tironeada desde sus extremos. Esto, más que nada, es por lo que se conoce como el efecto cooperativo. Ahora fíjense que toda esta capacidad de la que se carga la hemoglobina de oxígeno en los territorios cercanos a los pulmones o a los alveolos, y fíjense la capacidad, cómo disminuyen los sectores de los tejidos, porque claro, está liberando todo ese oxígeno, desaturándose para liberárselo a los mismos y que lo puedan utilizar. Y con todo esto se conserva. Ahora bien, la presión atmosférica va a variar en base a la altitud que nos encontremos. A medida que nosotros vayamos ascendiendo en altura, la presión atmosférica va a disminuir, y por lo tanto, si nosotros hacemos la cuenta que habíamos hecho anteriormente de presión total por la proporción, no va a dar distinta. La proporción va a ser siempre la misma. Siempre va a ser 21% estemos entre 1000 metros de altura o estemos al nivel del mar. Pero la presión atmosférica es la que va a variar. Entonces, si uno de los dos va a disminuir, el resultado total va a disminuir. Ahora vean, que si hacemos la cuenta, que es la misma que hicimos anteriormente, nada más que ahora, en 7000 metros de altura, fíjense que vamos a tener una presión atmosférica de 308 milímetros de mercurio, y si hacemos el mismo cálculo, fíjense que por 21% nos va a dar mucho menos presión parcial de oxígeno. Entonces, este aire que respiramos es bastante carente en oxígeno, porque la presión parcial también tiene que ver con la concentración del gas que se encuentra. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros estamos inspirando un gas con menor presión parcial de oxígeno, y respiramos a la misma cantidad de frecuencias respiratorias que hacemos normalmente, por ejemplo, a nivel del mar, ¿qué va a pasar? Nuestro organismo va a censar diferentes situaciones que van a ocurrir. Por ejemplo, primero va a haber una disminución de presión parcial de oxígeno en nuestro organismo, en nuestra sangre, porque claramente estamos respirando un gas deficiente en oxígeno. Entonces, uno de los mecanismos adaptativos rápidos que tiene nuestro organismo es aumentar la frecuencia respiratoria. Aunque respiremos un gas deficiente, si lo respiramos más veces, vamos a poder aprovecharlo mejor. ¿Qué va a pasar al respirar muchas más veces? Sí, vamos a aumentar la presión parcial de dióxido de oxígeno, pero vamos a estar lavando más dióxido de carbono, porque vamos a estar eliminando más al aumentar nuestra frecuencia respiratoria. Al ocurrir esto, lo que va a pasar es, quiero recapitular una de las cuestiones que ocurren con el dióxido de carbono antes de hablar de esto, para que me vengo a acordar, es que el dióxido de carbono, una de las formas de transporte que tiene es unirse con agua y formar lo que se conoce como áxido carbónico, y esto también se puede desindir y formar bicarbonato más un protón libre. Así como ven en esta relación. En esta relación, o este sistema de equilibrio que se representa, sigue lo que se llama el principio del Echatelli, que consiste en que en un sistema que se encuentra en equilibrio, cuando alteramos una de las dos, alguna de estas, ¿cómo decirlo?, partes, o alguna de estas funciones de este sistema, va a pasar que se va a tratar de reaccionar y tratar de que este cambio no ocurra, o reaccionar a este cambio. ¿A qué quiero decir? Voy a tratar de simplificarlo utilizando lo que ocurre con el dióxido de carbono. Si el dióxido de carbono, vamos a tener una pérdida de este mismo, porque lo estamos lavando, porque estamos aumentando nuestra frecuencia respiratoria, este sistema que va a hacer, va a consumir el bicarbonato y el protón, se van a unir, y van a formar ácido carbónico, que es este. Este ácido carbónico va a tender a escindirse y tratar de reponer ese dióxido de carbono que estamos perdiendo. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que consiste en el principio del Echatelli, que cuando una de estas partes se altera, va a tratar de reponer o tratar de atenuar este cambio. Entonces van a ver que esta gráfica, más que la gráfica, estas reacciones que ocurren, van a tender a desplazarse hacia la izquierda, van a tender a desplazarse, a formar más dióxido de carbono y más agua. ¿Esto qué va a pasar? Vamos a estar consumiendo protones. Si consumimos protones, el pH va a aumentar, se va a volver más alcalino. Al pasar este pH, que se vuelve más alcalino, va a estimular una enzima conocida como la 2,3-bifosfoglicerato sintetasa. Esta enzima actúa en uno de los metabolitos de la glucólisis. En la glucólisis se producen varias series de metabolitos, no la quiero poner entera porque no voy a entrar en esta diapositiva, pero generalmente uno de estos metabolitos, que se encuentra en uno de los pasos de la misma, se llama 1,3-bifosfoglicerato. Esta enzima toma como sustrato este metabolito, y lo que produce es 2,3-bifosfoglicerato. Ahora después voy a mostrar una gráfica de lo que pasa con la curva de saturación de la hemoglobina y cómo este 2,3-bifosfoglicerato, en conjunto con otra cosa más, va a poder alterar esta misma. Ahora, si continuamos con la glucólisis, uno de sus productos finales va a ser piruvato, que después de este piruvato, por la descarblarse de acción oxidativa, se va a formar acetil-CoA. Va a ir al ciclo de Krebs y va a producir, entre otros componentes, NADH. Este NADH va a ir a la cadena respiratoria y en conjunto con el oxígeno va a producir lo que se conoce como ATP y lo vamos a utilizar como energía. Ahora, ante este sistema que estamos teniendo una falta o déficit de oxígeno, ¿qué va a ocurrir? No vamos a tener este oxígeno para utilizarlo en la cadena respiratoria. Acá me faltó decir que todo esto está ocurriendo dentro de la mitocondria. Entonces, al no poder utilizar este NADH que producimos en la cadena respiratoria, se va a empezar a acumular a este nivel. Entonces, este NADH se va a empezar a juntar con el piruvato y va a formar lo que se conoce como lactato más protón. Y esto, vamos a estar formando más protones y vamos a estar disminuyendo el pH. Este 2,3-bifo folicerato con esta disminución de pH a este momento, va a hacer que la curva de la hemoglobina se desplace hacia la derecha. Entonces, ¿qué va a ocurrir si se está desplazando hacia la derecha? Fíjense que, acá les pongo básicamente qué es lo que tiene más o menos que ver, es que fíjense que la hemoglobina va a poder liberar mucho más oxígeno de lo que liberaba anteriormente a nivel de los tejidos, pero a nivel de los capilares pulmonares se va a cargar de la misma forma. Entonces, básicamente lo que hace es que la hemoglobina pierda la afinidad al oxígeno en estos puntos de los tejidos. ¿Para qué? Para que pueda liberar más oxígeno y que lo puedan utilizar porque estamos teniendo escasez de oxígeno. Tenemos que utilizar todo lo que tengamos para que los tejidos no sufran de hipoxia. ¿Ahora qué pasa si este mecanismo pasa a largo plazo? Porque esto estamos hablando de un mecanismo a corto plazo. Ahora, si es a largo plazo se va a estimular lo que es la eritropoyesis. Vamos a producir más glóbulos rojos para que puedan transportar más oxígeno y aprovecharlo mejor el poco que tenemos. ¿Sí? Entonces va a aumentar el hematocrito y va a aumentar la capacidad de transporte de oxígeno. Bien. Eso con adaptación de falta de oxígeno. Ahora la adaptación a la pérdida de agua. Vamos a recapitular también algunas de las cosas que estuvimos hablando anteriormente. Las moléculas de agua también están en constante movimiento y choque entre sus partículas. Y si nosotros interponemos esta fase líquida con una fase gaseosa las moléculas de agua van a intentar o van a tender hacia escaparse de esta fase líquida e ir hacia la fase gaseosa. Esto se le conoce como la presión de agua o la presión parcial de agua. ¿Sí? Esta, a diferencia de lo que habíamos hablado anteriormente de los gases que la presión parcial estaba, era proporcional a la concentración del gas en cuestión. Es decir, si tenemos más concentración del gas vamos a tener más presión parcial. Esto es lo que pasa es que a diferencia de esta misma a mayor temperatura vamos a tener mayor presión parcial de agua. También tiene sentido porque si tenemos más movimiento ¿Sí? Por la temperatura vamos a tener más movimiento y más choque de estas partículas entre ellas y entre el recipiente que lo contiene va también a tender a escapar con mayor avidez hacia la fase gaseosa. Ahora ¿Qué pasa si nosotros lo interpolamos a nuestro aparato respiratorio? El aparato respiratorio tiene una capa de agua recubriéndolo ¿Sí? Que generalmente a nuestra temperatura está una presión parcial de agua de 47 milímetros de mercurio. Ahora la vamos a poner con un gas frío ¿Sí? Que se encuentre a una presión parcial de agua de 5 milímetros de mercurio. Y como habíamos visto que antes pasaba con los gases esta presión parcial de agua fíjense a interponerla con una que es mucho menor ¿Sí? Va a tender a escaparse con mayor avidez o más mayor afinidad por así decirlo. ¿Y esto qué va a pasar? Nosotros estamos perdiendo agua ¿Sí? Por estas que conocen con estas pérdidas insensibles vamos a estar perdiendo agua, agua, agua. Y entonces al perder esto que se considera como parte de un volumen vamos a estar aumentando nuestra osmolaridad ¿Sí? ¿Y qué pasa si estamos aumentando nuestra osmolaridad? Hay diferentes homorreciatores que se encuentran generalmente a nivel del sistema nervioso central ¿Sí? Que van a censar esta osmolaridad en la sangre ¿Sí? Y cuando están ante una sangre o un plasma bastante aumentado en lo que es la concentración o la osmolaridad ¿Sí? Van a despolarizarse y van a liberar lo que se conoce como la hormona antidiurética. La hormona antidiurética cumple la función de reabsorber la agua o reabsorber mayor cantidad de agua a nivel de lo que es en el nivel del renal ¿Sí? Y también el aumento de la osmolaridad lo que va a hacer activar estos homorreciatores y van a producir o dar la sensación de sed ¿Sí? Entonces el hormona antidiurético va a aumentar la reabsorción de agua ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Hay situaciones que van a aumentar la secreción antidiurética y otras situaciones que van a inhibir la secreción antidiurética. Una de las situaciones que inhibe a la secreción antidiurética es el frío ¿Sí? Y nosotros estamos en una situación de frío Este frío al inhibir la antidiurética ¿Qué va a hacer? No va a poder absorber agua y va a aumentar la diuresis que tenemos Por lo tanto estamos teniendo pérdidas insensibles con el aire que respiramos y encima estamos teniendo pérdidas porque no tenemos liberación antidiurética ¿Sí? Vamos a tener más diuresis Además ¿Entonces qué tenemos? Tenemos este mecanismo de la sed En la sed vamos a ingerir agua pero generalmente en altas alturas vamos a tener generalmente agua desde el hielo y esta agua desde el hielo es carente de electrolitos Entonces si estamos tomando mucha cantidad de esta agua carente de electrolitos vamos a tener justamente pérdida de los mismos ¿Sí? El agua destilada y esta pérdida de electrolitos generalmente de sodio se va a activar un sistema conocido como Sistena, Renina, Agitesina, Aldosterona ¿Sí? Que lo que va a hacer es aumentar la absorción de sodio y tratar de evitar la pérdida del mismo ¿Sí? Y tratar de aprovechar este estudio que tenemos y que no se pierda tanto Bien Aquí concluye mi presentación Ahora los dejo con la siguiente parte que va del profesor Rigali y cualquier duda acá tiene mi mail y también voy a seguir en la clase Perfecto Entonces bueno seguimos con otras partes de integración del sistema endocrino ante esta situación que planteamos como una exposición al frío y a la altura Acá hago una breve revisión para no perder de vista ciertas cosas Los seres vivos o la vida es un poco sinónimo de homeostasis es decir los organismos vivos mantienen la constancia de sus variables fisiológicas dentro de valores constantes la homolaridad la temperatura la presión de oxígeno etcétera todas las variables tienden a mantenerse en un valor y esa homeostasis ese control de las variables se hace básicamente por el sistema endocrino que es el que estamos estudiando nosotros y el sistema nervioso pero bueno no nos tenemos que llegar con esta idea en realidad todas y cada una de nuestras células y moléculas contribuyen a la homeostasis por supuesto que si uno te voy a decir bueno quienes son los principales actores responsables de mantener la vida y la constancia de nuestras variables el nervioso y el endocrino llevarían el primero y el segundo puesto y no sé quién sería primero y quién sería segundo nosotros estuvimos hablando de una situación como esta una escalada en una situación extrema pero la homeostasis ocurre si caminamos si corremos y aún si dormimos por lo tanto todas estas adaptaciones en este caso que estamos hablando del sistema endocrino se van a ir produciendo de diferente manera teniendo roles más importantes o menos importantes algunas hormonas y de acuerdo a la situación ¿no es cierto? si la deshidratación es el principal factor que está actuando obviamente la antidiurética el sistema reina angiotensina van a tener un rol preponderante y los otros quizás no pero en todas las situaciones no hay que pensar que la homeostasis y los sistemas participan solo en situaciones extremas bueno muy bien volvamos entonces a nuestra escalada de altura ya vimos cómo nuestro organismo se adapta a la deshidratación a la falta de agua cómo se adapta ante cambios en la presión parcial de oxígeno y vamos a ver cómo juega un poco la adaptación o el control de la temperatura corporal que en estas situaciones es tremendamente importante en una situación como la que estamos planteando lo que ocurre es una disminución de la temperatura ambiente sabemos que por cada 100 metros aproximadamente que uno asciende la temperatura baja a un grado por lo tanto si uno ascendió mil metros o dos mil metros o tres mil metros tiene 30 o 40 grados menos con lo cual la temperatura es muy baja ese descenso de la temperatura es percibido ¿no es cierto? por nuestro organismo y produce la liberación básicamente de dos hormonas importantes por un lado una de las hormonas del estrés que vimos que los descensos de temperatura o la hipotermia libera adrenalina y por el otro lado a nivel del hipotálamo se produce la liberación de la hormona liberadora de tirotrofina que es una hormona que va a actuar sobre la hipófisis liberando T3 básicamente tenemos dos hormonas en juego que van a salir ¿a qué? a contrarrestar esta situación ¿cómo juega la adrenalina? la adrenalina podríamos por supuesto no son los únicos pero son las acciones principales por un lado a través de algunos de sus receptores tiene un proceso de vasoconstricción actuando sobre el músculo liso vascular cutáneo hay una vasoconstricción cutánea con lo cual disminuye la circulación sanguínea en la piel y contribuye a llevar la sangre o contribuye a llevar la sangre más hacia el centro del organismo y evitar que se pierda calor pero esta adaptación que es buena a lo mejor en días como hoy que tenemos 10 8 o 15 grados muchas veces la temperatura corporal es muy muy baja este descenso de la circulación sanguínea por la piel puede producir que la piel empiece a sufrir un enfriamiento superior a lo que podría resistir y esto puede llevar a un proceso de congelamiento en situaciones de fríos muy extremos es común el congelamiento especialmente de las extremidades de los dedos que lleva muchas veces a pérdida de algunas partes de nuestro cuerpo o sea que si bien la adrenalina jugaría de una manera razonable en situaciones tremendamente extremas puede ser contraproducente por el otro lado la adrenalina es una hormona que tiene efecto a nivel del tejido adiposo produciendo la activación de la lipólisis es decir la degradación de los depósitos de lípido y el desacople de la fosforilación oxidativa con lo cual aumenta la producción de energía y la liberación de calor esa liberación de calor va a contribuir a que se mantenga la temperatura corporal que está bajando continuamente porque perdemos calor hacia el medio ambiente donde la temperatura es muy baja ¿cómo juega TRH y T3? como dijimos el frío estimula la liberación de TRH como ya vimos al estudiar hormonas tiroides y esto va a estimular a nivel de la tiroides la producción de T3 y T4 yo puse T3 porque es la más activa ¿cuál es el principal rol de T3? es estimular los procesos oxidativos es decir estimular la degradación de grúcidos y lípidos con lo cual al estimular los procesos oxidativos se libera mayor cantidad de calor y eso va a contribuir a un aumento de la temperatura corporal entonces ante las bajas temperaturas nosotros tenemos mayor liberación de energía por la mayor disponibilidad de sustrato especialmente de lípidos y también por supuesto de glucosa a nivel del músculo que genera liberación de calor y por otro lado T3 y T4 que aumenta aún más estos procesos oxidativos elevando la temperatura corporal entonces esto lleva la adaptación a bajas temperaturas que por supuesto tiene su costo ¿por qué? porque vamos a estar a menos temperaturas vamos a estar degradando más reservas y por eso bueno en general cuando hace más frío tendemos a comer más para reponer esas reservas muy bien vamos a ver cómo qué adaptaciones sufre el tejido óseo como ya estudiamos el tejido óseo tiene función de sostén y la función de palancas para el desplazamiento pero ese tejido óseo responde a factores externos en una situación como la que estamos analizando donde la persona para subir una montaña tiene que ir caminando y además llevará peso en su espalda probablemente una mochila con lo cual su peso corporal puede estar aumentado en varios kilos no es extraño que una persona que va a hacer escalar lleve 20 o 30 kilos en la espalda por lo tanto si su peso era 70 kilos bueno cuando vaya a hacer esta actividad pesará 100 kilos y eso va a ser efecto sobre los huesos vamos a ver qué efectos ocurre en este caso que sería un efecto de fortalecimiento en esta situación va a haber un mayor trabajo muscular especialmente por supuesto en las piernas si se hace caminando o en los brazos si se hace trabajando con los brazos mayor trabajo muscular que traduce fuerzas hacia el hueso pero esas fuerzas que se traducen hacia el hueso como dije no es solo por el trabajo muscular sino que también por la carga del equipamiento de los alimentos del abrigo que las personas pueden llevar cuando el hueso recibe fuerzas esas fuerzas como ya hemos visto son censadas por una célula que es el osteocito el osteocito es una de las células presentes en el hueso que hasta hace décadas atrás los libros decían que el osteocito era un osteoblasto que había quedado atrapado dentro del hueso es cierto eso pero el osteocito no solo queda atrapado sino que queda al mando de la estructura ósea y básicamente produce dos moléculas que son la esclerostina y el rank L cuando las fuerzas actúan sobre el hueso el osteocito deja de producir esclerostina y deja de producir rank L contrariamente si no hubiera fuerzas el osteocito produce esclerostina y produce rank L vamos a ver que hace la esclerostina la esclerostina es una una citoquina es una proteína podemos no la consideramos habitualmente una hormona pero la estudiamos dentro del sistema endócrino pertenece más al sistema parácrino o sea es una una citoquina producida por el osteocito que inhibe al osteoblasto y el rank L es una proteína producida por el osteocito que estimula al osteoclasto si nosotros no estuviéramos haciendo actividad física ni tuviéramos carga importante no existen fuerzas o son muy pequeñas y entonces el osteocito produce rank L estimulando los osteoclastos que van a degradar hueso y produce esclerostina que inhibe el osteoblasto y por lo tanto no se va a formar hueso en condiciones de reposo el osteocito gobierna que el hueso se degrade y también gobierna que el hueso no se forme no hago actividad física tengo huesos débiles pero si yo estoy haciendo una actividad física como esta o cualquier otra actividad física importante con compromiso muscular y carga no hay esclerostina ni hay rank L por lo tanto el osteoblasto va a estar estimulado y el osteoclasto va a estar inhibido es decir que ante la actividad física tengo una mayor formación ósea y una menor resorción ósea con lo cual existiría un fortalecimiento óseo quiero recalcar que esto no solo ocurre si voy a escalar ocurre en cualquier actividad que tenga trabajo muscular y mejor si tiene alguna carga como la que uno podría lograr en un gimnasio con pesos y también quiero recalcar que no solo este sistema funciona para el fortalecimiento óseo si yo soy un aragán que no hago ningún trabajo muscular ni levanto nada estoy todo el día jugando a los videojuegos o mirando series no existen fuerzas va a haber esclerostina el osteoblasto no trabaja va a haber rankele el osteoclasto trabaja y en lugar de tener fortalecimiento óseo voy a tener debilitamiento que es lo que ocurre muchas veces a medida que pasan los años en las personas en los adultos mayores el adulto mayor normalmente empieza a tener una vida sedentaria porque considera que bueno salir a caminar jugar al fútbol ir al gimnasio es de joven y no es de ellos entonces bueno la vida la vida sedentaria hace que los huesos se debiliten y el problema de los adultos mayores que además sumado a la menor estabilidad que tienen la menor facilidad para moverse pueden caerse y con los huesos débiles las fracturas son más comunes la actividad física y la montaña lo que van a llevar es a un fortalecimiento óseo es decir que si vamos a la montaña vamos a venir con mayor cantidad de glóbulos rojos por lo que dijo Nicolás la nitropoyetina va a estimular la mayor formación de glóbulos rojos vamos a venir con huesos más fuertes también vamos a venir con músculos más fuertes ¿no es cierto? porque vamos a estimular la formación a través del trabajo muscular para cualquier actividad física como dijimos recién se necesita energía si hace frío se necesita aún más energía porque en general hay un mayor gasto energético con el fin de mantener la temperatura corporal entonces ¿cómo juegan las hormonas en la alimentación? ya lo hemos estudiado lo que vamos a ver ahora es todo en conjunto nosotros cuando estudiamos las hormonas del aparato digestivo creo que lo había dado Silvina lo vimos por separado teníamos cómo jugaba el estómago cómo jugaba el duodeno las glándulas anexas como el páncreas el páncreas exócrino el páncreas endócrino y cómo juegan los sistemas de reserva como el adipocito el tejido muscular y el sistema nervioso vamos a tratar de seguir algunas partes de este esquema que es extremadamente complejo pero es interesante si uno tiene que estudiar algo para tratar de trabajar con esto la mejor forma de empezar con este sistema es a través de la ingesta de alimentos la ingesta de alimentos se produce normalmente porque hay centros del apetito que se estimulan ya vamos a ver por qué o cómo se inhiben y estimula la ingesta de alimentos en general el centro del apetito se estimula por una hormona conocida como grelina que es producida por células que se encuentran en el estómago y que esta producción de grelina se estimula por la contracción del estómago como consecuencia de su vaciado si el estómago no tiene alimentos en su interior se reduce su tamaño se libera grelina y al liberarse grelina se estimulan los centros del apetito que nos hacen ir a buscar algo a la heladera a llamar a un delivery o a alguien que nos traiga comida esos alimentos ingresan al ingresar van a producir distensión de la pared y eso estimula que ciertas células generen ovestatina que va a inhibir los centros del apetito por eso no podemos comer indefinidamente cuando hemos comido una determinada cantidad entonces el control de la ingesta va a venir dado entre otros por la ovestatina y la grelina cuando ingresan los alimentos las proteínas normalmente estimulan a la célula g que produce gastrina quien controla básicamente la liberación de histamina que es encargada de controlar y estimular la liberación de ácido clorhídrico para la desnaturalización de las proteínas y por otro lado la gastrina estimula la liberación de pepsina para producir la hidrólisis con lo cual se produce la degradación de alimentos a su vez la gastrina inhibe el vaciado del estómago pero cuando van desapareciendo proteínas también desaparece la gastrina y entonces el píloro se relaja y esto ocurre el vaciado pasando el contenido gástrico al dodeno en el dodeno va a tener varias enzimas que juegan el pH ácido normalmente estimula las células S que generan secretina que va a producir una secreción del páncreas exócrino rica en bicarbonato para neutralizar el pH y también la proteína y los lípidos van a estimular las células Y que producen colesistoquinina para la liberación de enzimas pancreáticas que van a producir la digestión tanto de proteína de lípidos como glúcidos eso va a transformarlo en aminoácidos y en glucosa la glucosa va a pasar al torrente circulatorio y uno de los efectos más importantes que tiene es la estimulación a nivel del páncreas endócrino de la liberación de insulina que el rol de la insulina básicamente va a ser actuar sobre el tejido adiposo y el tejido muscular estimulando el ingreso y la acumulación de reservas como triaciliceno en el tejido adiposo recordemos que la insulina estimula las enzimas pero también la expresión del transportador GLUT4 en la membrana del adipocito y en el músculo pasa exactamente lo mismo la glucosa va a ingresar y se va a almacenar como glucógeno por supuesto que hay otras hormonas por ejemplo la oxintomodulina la glicentina el GLP1 que son todas hormonas producidas por el duodeno que tienen efecto inhibitorio sobre los centros del apetito lo cual es razonable cuando el duodeno está lleno de nutrientes es razonable que los centros del apetito se inactiven para dejar de ingerir alimentos entonces como dijimos la insulina tiene varios efectos en este sitio también la insulina tiene efecto en la liberación de leptina y la leptina tiene varios efectos por un lado estimula la expresión de la termogenina que aumenta la liberación de calor y por otro lado una cosa interesante para el control de la ingesta de alimentos es que la leptina a nivel del sistema nervioso inhibe la producción del neuropéptido y que estimula los centros del apetito que también había mencionado acá entonces cuando ingiero alimentos siguiendo un poco el rozamiento si ingiero alimentos las enzimas pancreáticas degradan entre ellos a los glúcidos produciendo glucosa la glucosa estimula la liberación de insulina la insulina que está acá estimula la liberación de leptina la leptina inhibe el neuropéptido y por lo tanto los centros del apetito se inactiva eso sería un recorrido de la parte más importante acá vemos algunas otras enzimas perdón otras hormonas o mediadores químicos que ya hemos estudiado cuando vimos cada uno de los cada uno de los temas pero bueno ante el requerimiento de energía entonces tenemos partes importantes de hormonas a nivel del estómago luego cuando pasa el duodeno juegan las hormonas del duodeno controlando páncreas exocrino y endocrino y luego las hormonas del páncreas endocrino son las que controlan básicamente el almacenamiento de nutrientes a nivel del tejido adiposo y el músculo básicamente y por supuesto también del hígado porque ahí se almacena como glucógeno y también los centros del apetito a través del control por intermedio de la leptina muy bien bueno y eso es todo lo que tenemos por hoy